El cambio bestia fue que llegó una nueva manera de gobierno y entonces aparecieron instituciones como la Generalitat, como los nuevos ayuntamientos democráticos y todos necesitaban una nueva identidad. Y fue esta explosión tan bestia. De alguna manera, los 70, por decir algo, están en un underground maravilloso donde nacen jugulars, comedians, todo el mundo alrededor de Celeste, de música y también de actuaciones y de performance. Y todo este mundo que estaba súper esfervescente y realmente muere Franco, aparece en las primeras elecciones y a partir de ahí sí que se crea como... Yo recuerdo una italiana que llegó diciendo pero es que está todo por hacer.